¿Y si duele un poco más el hecho de que fue en la prueba de un partido más importante que va a tener Ciro Porteño que es el día miércoles? Eh... creo que fue un partido... Creo que fue un... Sí, fue un accidente, pero bueno, estas cosas pueden pasar en el fútbol y bueno, hay que seguir. ¿Listo? Cerramos de la conferencia de prensa del club Ciro Porteño.